A pesar de las importantes subidas este lunes en los títulos de Ampere, lo cierto es que desde el punto de vista del análisis técnico aquí no ha pasado nada. Simplemente tenemos un importante y violento rebote que se produce más o menos desde la base del amplio movimiento lateral por el que se viene espacio en el título desde 2017 y que no es nada en la medida en que éste no sea capaz de cerrar o lo que es lo mismo anular el hueco bajista semanal que presenta los 0,22 euros. Solo cerrando este hueco tendremos realmente una primera señal de fortaleza antesala de lo que sería un movimiento hacia la parte alta de este movimiento lateral ahora en el entorno de los 0,29 euros.